Más adictos que nunca, Norteña Sax Adict Vamos, hagamos un trato Un pacto secreto, De nosotros dos Quiero, que cuentes conmigo Contar yo contigo, De aquí hasta el final Tú, serás para mí, Te vas a encargar, De hacerme feliz Yo, seré para ti Me voy a encargar, De hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato, Que quiero cumplir Quiero, que cuentes conmigo Contar yo contigo, De aquí hasta el final Tú, serás para mí, Te vas a encargar, De hacerme feliz Yo, seré para ti Me voy a encargar, De hacerte aún más feliz Música 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 Música